Presenta Antial, cabello sano y brillante todos los días. Hola, muy buenas noches. Les adelantamos ahora algunos de los temas que trataremos en Azul Noticias después de Café Fashion. Tensión en Salta, mientras los desocupados continúan cortando la ruta 34, pidiendo puestos de trabajo. La gendarmería podría desalojarlos de un momento a otro. Porque nosotros, yo soy madre de nueve hijos. Hasta que el gobierno nos den que comer a nuestros hijos. Y nosotros queremos que nos den una solución inmediatamente el gobierno. ¿Por qué no? El gobierno de Salta y el gobierno de la nación queremos que nos den una solución. También la violenta protesta de comerciantes y vecinos de Quilmes que rechazan la instalación de un supermercado. Además, dio la cara a un mes y medio de que las hermanas Vázquez asesinaran a su padre en medio de un rito satánico. Tendremos la palabra de Sergio Echeverry, el polémico titular del Centro Alquimista Transmutar. Los temas importantes estarán como siempre en Azul Noticias después de Café Fashion. Los estamos esperando. Antial, placenta más aceite de tortuga. La línea más completa para el cuidado del cabello. Shampoo suave, enjuague desenredante y baño de crema hidroproteico. Cabello sano y brillante todos los días. Todo este brillo ahora puede estar en tu pelo. Con la nueva crema enjuague se da al ceramidas. El pelo fuerte brilla más. Buen día. Yo soy Amanda. Buen día. Yo quiero un crédito para mudarme. Bueno, mira, acceso inmediato es muy barato, es muy simple. Y además... Sí, yo ya la propaganda la vi. Pero le molestaría si traigo a mi marido, porque él es el que entiende más de todo esto, ¿vió? Ningún problema. Enrique, Enrique, danos una señal. ¿Estás entre nosotros? Acceso inmediato del Banco Hipotecario. El crédito más simple con la tranquilidad de pagar siempre la misma cuota. Si es fácil, Amanda, ¿para qué la complicás? Dolor de cuello, de cintura, de espalda. Ratizalil Flex alivia rápida y efectivamente el dolor. Y además, no tiene olor. Permitiendo su uso durante todo el día. Para los dolores de todos los días, Ratizalil Flex sin olor. Mira, uno para vos y otro para tu hermana. ¿Qué? ¿Qué hay para mí? Adivina. Es una cosa que cuando la agitas, hace... Cuando la abrís, haces... ¡Wow! Y cuando la comes, haces... ¡Mmm! ¿Qué es? Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa es cada vez una emoción nueva. El descubrimiento de muchas sorpresas diferentes y el buen chocolate Kinder con mucha leche. ¡Mmm! ¿Viste? Eso... ¡Mmm! Kinder Sorpresa, cada día un momento de alegría. Esta semana, Telequino, casi medio millón de dólares. ¡Telequino, telequino, telequino! ¡Vamos!